Vamos a presentar ahora a Manuela Arroyo. Manuela es abogada, asesora de Comunidades Mapuches en Defensa Ambiental. Además, y como decíamos en la presentación de este encuentro, Manuela, dada la situación que está viviendo Chile, hoy está siendo veedora del Instituto Nacional de Derechos Humanos y además es candidata a doctora de la Universidad de Talga, Chile. Mari Mari Kompulamien, buenos días a todas, a todos. En primer lugar agradecer la invitación, me siento muy orgullosa de hablar, después de la compañera aprendí, media hora aprendí muchísimo. Y nada, primero para empezar contarles que me llamo Manuela Arroyo, soy abogada y como igual el feminismo también parte de que nosotras no nos separamos entre nuestro objeto de estudio y nuestra vida y lo que realmente somos, contarles un poco que yo nací en Santiago, estudié Historia primero y luego de eso decidí estudiar Derecho por una vocación social mientras trabajé muchos años en barrios, en poblaciones, haciendo educación popular. Viví muchos años de ahí y luego de eso me empecé a trabajar en la Defensoría Penal Pública, ahí aprendí a litigar. Mientras trabajaba laboralmente empecé a viajar al sur a las comunidades mapuche y empecé a hacer como educación también ahí, como en temas de penales, legales. Me fui a vivir al sur y comencé a trabajar con comunidades mapuche, primero desde la Defensoría. Me tocó tomar bastantes casos que verán después, ley antiterrorista básicamente. Después de eso, por denunciar el racismo de la Fiscalía, me echaron de la Defensoría y salió en todo Chile. Pueden googlearlo, una vergüenza, pero bueno, dimos cara. Eso fue un juicio que vamos a ver qué les voy a contar después, en el cual se aplicó la ley antiterrorista contra una machi, la machi Francisco Linconao, que yo en un momento defendí. Y luego de eso me quedé embarazada entre medio. Absolvimos el primer juicio, la Corte lo anuló. Y me mandé un segundo juicio de seis meses de ley antiterrorista con mi guagua metida en el tribunal, dando pecho. Y luego de eso me empecé a dar cuenta de que en verdad, allá al menos, la respuesta penal venía muy tarde. Que el problema que estaba pasando ahí en los territorios básicamente era un tema que tiene que ver con la naturaleza, con cómo las comunidades se vinculan con el entorno y que tiene que ver con un tema mucho más anterior. Y que la respuesta penal es como la respuesta del Estado ante la protesta social y la movilización de las comunidades. Entonces ahí me puse a estudiar más sobre derecho ambiental. Estoy trabajando hoy día en el Instituto Nacional de Derecho Humano. Encontré un trabajo nuevo. Y justo pasó esto. Nos ha tocado observar, estar ahí, en las marchas, en la calle, en hospitales, en comisarías. Y ha sido algo brutal. Brutal. No saben lo que hemos pasado, lo que hemos vivido. Pero aquí estamos. Les voy a contar un poquito de eso. Bueno, es impresionante lo que estamos viviendo hoy día. Y partir hoy día planteando que hoy día en Chile existe una criminalización de la protesta social y existe un agente que es violador de derechos humanos que es el Estado. Y quiero partir diciendo que esta es una situación que en el territorio Mapuche y en la Araucanía se vive hace años. Nosotros lo dijimos muchas veces. Fuimos a la Comisión Interamericana. Hemos demandado al Estado chileno. Hemos denunciado montajes, persecuciones. No solamente a comuneros, comuneras, dirigentes, autoridades espirituales, sino también a quienes somos defensoras y defensores de los derechos humanos. Se nos ha perseguido. Bueno, hay muchas cosas que decir. Y, bueno, quería partir también con esta imagen, la imagen anterior, en la cual se muestra, bueno, esa es la Plaza Italia, que es como el obelisco, no sé, de acá. Y ahí arriba justamente es una bandera que representa al pueblo Mapuche. Porque también es algo que está muy en el sentimiento del pueblo chileno, que es como también la violencia de la policía también hoy día se expandió y que existe también un reconocimiento en el pueblo Mapuche como víctima también de la violencia estatal. Y ahí partimos con la presentación. Partir también, algo súper importante, que si bien hoy día se ha planteado de que existen unas movilizaciones como pueblo chileno, hay que recordar que esto partió cuando los estudiantes comenzaron a saltarse el metro debido al alza del pasaje. Y quienes fueron las primeras en saltarse el metro fueron mujeres. Y eso es algo que hoy día nos está diciendo en todos lados. También decir como advertencia que si bien hoy día es una movilización absolutamente masiva, esta masividad se fue dando antes, cuando el 8 de marzo salimos miles y miles de mujeres a las calles. Eso es algo que ya se fue dando desde el trabajo de las mujeres. Que también cuando empezamos a marchar en contra de las FP, que son los sistemas de previsión nacionales, también éramos miles de personas. Entonces, si bien esto es una explosión que nadie se imaginaba, hay un trabajo de compañeras muy fuerte desde los territorios, hay un trabajo también de compañeros ahí, pero creo que la masividad y quienes le pusimos también el cuerpo a esto, siempre fuimos las mujeres hoy día. Y eso es algo que no hay que doblegar. Y bueno, partir, obviamente creo que habrá tiempo para profundizar, pero hoy día el nivelarismo en Chile es algo que llegó a su máximo punto. Ya si bien durante todos estos años, aquí también en Argentina, se planteó que el modelo liberal de Chile era la panacea, que estaba todo bien y que era un ejemplo a seguir. Lo cierto es que este es un modelo que sí produjo mucha riqueza, pero una riqueza que nunca se distribuyó de forma igualitaria. En Chile existe una concentración de la riqueza en 10 familias, que son las dueñas de todo. De el mar, de las pesqueras, de los árboles, de los medios de comunicación, de los sistemas previsionales, y son dueñas de todo. En Chile, la mayoría de las... O sea, si bien tiene un PIB mucho más elevado, lo cierto es que ese PIB está mucho más concentrado de quienes son los que tienen la riqueza en Chile. Y eso ha significado que hoy día el neoliberalismo generó durante todos estos 30 años desde... Bueno, recordemos que Chile fue el experimento del neoliberalismo cuando en dictadura, a partir de la llegada de hombres que estudiaron en la Escuela de Chicago y que impusieron un modelo desde el cual el Estado se disminuye al máximo y que privatiza todo. Un modelo, por ejemplo, que genera unas condiciones materiales de vida paupérrimas, por ejemplo, en el sistema de pensiones, de AFP, además también en un sistema absolutamente extractivista de los recursos naturales. Bueno, igual que Argentina, en el cual todos los territorios que están al norte y para el sur, están invadidos por la mega minería, por las forestales, que son dueños transnacionales y así también los más ricos de Chile. Y además, esto viene con un sistema de violencia y de impunidad cuando quienes fueron el ejército chileno y civiles siguen una situación de impunidad en cárceles de lujo, quienes están privados de libertad. Y en Chile, los militares tienen un sistema de previsión gratis, tienen hospitales gratis, tienen vivienda gratis, los carabineros también, y nadie en Chile tiene eso. Entonces, quienes fueron violadores de derechos humanos, hoy día en Chile tienen más derechos que todo el pueblo. Y eso es algo que empezó a reventar. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, hoy día tengo ahí el reporte de ayer del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en el cual, por ejemplo, hay disparos de balas de carabineros, 40 personas, 473 disparos de perdigones, personas con heridas oculares, 160, de las cuales hemos presentado 180 querellas, amparos. Porque hay chicos y chicas que un día salieron con una ollita y una cuchara a protestar en todo Chile y llegaron a su casa sin un ojo y sin la vista. Me tocó entrevistar a chicas que me decían, había una niña buscando a su hermano chico, le empecé a llorar y me llegó un disparo en el ojo. Iba con mi mamá corriendo, miré para atrás y me llegó una lacrimogena en el ojo. Eso es en Temuco, en Santiago, en todo Chile ahora. Y eso no está pasando. Nos están matando, están desapareciendo y la gente está perdiendo, por ejemplo, hoy día sus ojos. También hay muchas denuncias de tortura y de violencia sexual también que las mismas fuerzas policiales han estado generando y desde las cuales hemos hecho todo, al menos en mi trabajo y también colegas, y desde su particularidad también están levantando y generando acciones y lo que queremos es justicia en algún momento. Pero como les decía anteriormente, siguiente, por favor. Bueno, y tratar, igual en las fotos también, relevar que hay mucha presencia femenina, que las mujeres estamos en la calle dándole la cara a la policía, al ejército. Esto es algo que ya superó cualquier situación y estamos todas y estamos todos ahí. Y también, además de este modelo económico, como les decía, está fuertemente amarrado por una constitución política que se creó en dictadura, que fue ideólogo Jaime Guzmán, quien fue la persona más conservadora del derecho chileno, quien creía que Dios había creado el derecho absolutamente machista, absolutamente contrario a cualquier derecho femenino. Y, en definitiva, hoy día vemos que una constitución lo que hace es administrar un sistema desigual, desigual en términos económicos, desigual obviamente en términos de género, y que, en definitiva, lo que hace hoy día el ordenamiento jurídico es administrar un Estado que es ausente, que no garantiza los derechos de su pueblo, y además está amarrado por una misma rigidez orgánica que exige quórum altísimo, donde no existe ninguna legitimidad democrática sobre la cual uno pueda transformar la constitución, y por eso hoy día lo que está pidiendo el pueblo es asamblea constituyente, es modificar la constitución, como pueden ver ahí en los mismos carteles, Piñera masacra con la constitución de Pinochet, o nueva constitución, o nada. Un pueblo que está pidiendo una nueva constitución. Y, asimismo, también existen otros mecanismos que incluso han sido implantados o creados desde la democracia, como, por ejemplo, el Tribunal Constitucional chileno, que lo que ha hecho es negar, por ejemplo, o sea, el derecho a poder abortar recién, solamente tenemos tres causales desde las cuales no es delito, o sea, solo no es delito abortar cuando te violaron, y eres menor de 14, porque si te violaron y eres mayor de 14, lo siento, cuando existe inviolabilidad fetal o que existe peligro o riesgo de vida para la mujer. O sea, ni siquiera existen otras causales. Bueno, siguiente. Y así, como les decía anteriormente, les planteo que esto es algo que ya se lleva un tiempo viviendo desde el pueblo mampuche, desde la construcción del Estado-Nación chileno desde el siglo XIX, que fue de forma paralela con Argentina, que con la conquista de la guerra del desierto, la conquista del desierto, la pacificación de la Araucanía significó la imposición de un Estado-Nación ajeno a la realidad de los pueblos indígenas, que además impuso códigos morales patriarcales muy fuertes respecto que es como cuando nosotros estudiamos historia y que hoy día se perpetúa hasta hoy en día, quiénes son los ciudadanos, los hombres blancos con poder y que en definitiva son quienes construyeron un ordenamiento jurídico que fue sistemáticamente excluyendo a los pueblos indígenas, o sea, que no los reconoce y no los excluye, pero que además construyó un sistema jurídico que lo que hizo fue quitarle sus tierras, su territorio a las personas indígenas y no solamente es un tema de propiedad, sino que transformó la naturaleza, que era un entorno desde el cual los pueblos, los hombres y las mujeres indígenas vivían, digamos, de cierta forma, se la quitó, lo redujeron y lo transformaron en un espacio para la imposición de un sistema capitalista que en definitiva hoy día se manifiesta en el extractivismo y que también perpetúa una relación de propiedad respecto a la naturaleza que tiene que ver con un ordenamiento jurídico civil que solamente reconoce en la tierra un objeto, pero no un derecho al territorio. En Chile el agua es privada, ya no existe el derecho al agua. En Chile existe la Dirección General de Aguas que da derechos de agua a privados que la compran y el agua se tranza, el agua de los ríos y el agua subterránea se compra y se vende. Y tú puedes ser una persona que vive en el campo, que pasa un río por el campo, pero tú no puedes usarlo porque no es tuyo. Así es el sistema, o sea, solo un ejemplo de cómo funciona, por ejemplo, el derecho al agua en Chile. Y los pueblos indígenas, por otra parte, además de no tener las capacidades materiales de poder comprar derechos de agua, también tiene una afectación espiritual profundamente porque respecto al agua no es solamente un bien de consumo, tiene una espiritualidad, tiene un sentido ahí y en base a eso también repercute directamente respecto a las mujeres porque son ellas quienes están día a día en el campo sosteniendo su cultura, sosteniendo una forma de reproducir y de resistir frente como a este Estado que en el fondo lo que hace es transformar el territorio en recursos, lo que hace es transformar las formas de vida en formas de vida distintas a los pueblos indígenas y que opera directamente respecto a la vida de las mujeres. Siguiente. Y además, bueno, respecto a toda esta situación que es muy larga de explicar y este enfrentamiento acerca de los pueblos indígenas respecto al modelo neoliberal chileno es que comenzaron desde, yo creo que ya hace 20 años atrás, actos de confrontación respecto a este modelo. Y así, por ejemplo, se empezaron primero como a enfrentarse como mediante medidas de sabotaje como por ejemplo quemar forestales, quemar plantas, bueno, porque aparte existe como la soya acá, allá hay plantaciones de pinos y eucaliptus que lo que hacen son plantas, son monocultivos que se chupan todo el agua que luego son transformadas en celulosa que precisamente son, la papelera es dueña también de las tres familias más ricas de Chile. Entonces, todo el sur está depredado por monocultivos que chupan el agua, que rompen con las formas, con el metabolismo social que existe entre las comunidades y los territorios, la forma de vincularse con la naturaleza y lo que hacen es plantar pobreza y destruir los sistemas comunitarios que existen ahí, donde las mujeres también tienen un rol fundamental. Y entonces, en base a estos enfrentamientos como contra la forestal y después como otras acciones de protesta que no necesariamente fueron quemar estas plantaciones, es que desde unos diez años atrás se empezó a implementar la ley antiterrorista. La ley antiterrorista fue una ley que se creó en los años 80 después del atentado a Pinochet y que lo que hace básicamente es que genera como la etapa investigativa, lo que hace por ejemplo es agentes encubiertos, operaciones de inteligencia, prisiones preventivas, tiene que haber por ejemplo unanimidad de los jueces para poder modificarla en la corte cuando son tres y exige, bueno, lo que hace medidas intrusivas muy profundas, adelanta toda la etapa investigativa, o sea, la presunción de inocencia no existe porque en definitiva te adelanta todas las etapas persecutorias, la prisión preventiva parte desde un principio, dura aproximadamente un año y medio lo que nos ha tocado un juicio y en definitiva por eso también Chile fue condenado por la corte interamericana porque en el fondo se aplica la ley antiterrorista como homologando las reivindicaciones de un pueblo por su cultura, porque entre medio la constitución chilena no reconoce la existencia de pueblos indígenas siendo el 10% de la población, no existe los pueblos indígenas en la constitución chilena, no existe un reconocimiento constitucional y el mismo tribunal constitucional como lo que hablaba Ileana recién como declaró inconstitucional aquella parte del convenio 169 que promulgaba que los pueblos indígenas podían resolver las cosas de otra forma, por ejemplo. entonces ante eso se empezó a imponer esta ley antiterrorista y junto con ello con la prisión política con los allanamientos se generaron situaciones de violencia profunda respecto de niños y niñas en allanamientos donde la policía llegaba igual como estaba llegando hoy día a las ciudades disparando encarcelando personas irrumpiendo en hogares rompiendo todo bueno, esto es algo que lo venimos denunciando el año 2015 como les contaba fuimos a la comisión interamericana y este año también fuimos con otra compañera fue hablar respecto a la persecución respecto a los líderes medioambientales que existían en Chile y a la imposición también de una ley antiterrorista que lo que hace es vulnerar cualquier derecho o cualquier garantía y básicamente criminalizar la protesta social y las reivindicaciones culturales. y como prueba también de la violencia patriarcal que ejerce el mismo estado respecto de las comunidades de los territorios quise tomar por ejemplo el caso de la machi Francisca Linconao ella fue la primera mujer mapuche que demandó a un latifundista por el derecho al medioambiente ella le ganó fue la primera mujer en ganar una sentencia por el convenio 169 porque ella como es machi todo el conocimiento que tiene es en base a la WEN que la WEN son las plantas medicinales que ella trabaja y había un latifundista que estaba también en su fundo poniendo monocultivos le mató todo en la WEN las plantas medicinales y ella lo demandó por el derecho al medioambiente libre y contaminación en 1969 y lo ganó fue la primera sentencia dos años tres años después aparece acusada como terrorista ella estuvo más de un año preso es una mujer que tiene 60 años aproximadamente de este porte pesa 40 kilos y ella fue acusada la machi Francisco Linconao ahí está bueno también pueden googlearla es muy conocida en Chile como terrorista finalmente fue absuelta pero anularon el juicio y como les decía después hicieron otro juicio donde finalmente también fue absuelta pero fue un proceso de dos años en los cuales estuvo un año aprox privada de libertad y después estuvo privada de libertad en su casa pero en definitiva eso es algo que pasó en 2018 por otro lado tenemos el ejemplo de Lorenza Cayuán Lorenza Coyán que yo también estuve en ese juicio la Lorenza fue acusada también de un robo de asaltar también una empresa forestal ella fue condenada y cuando estuvo condenada entró a cumplir su condena estaba embarazada de hecho ella estaba libre la condenaron y fue voluntariamente a la cárcel ella estando en la cárcel empezó con trabajo de parto la trasladaron al hospital de Concepción y en el hospital de Concepción la gendarmería la obligó a parir engrillada la obligaron a parir engrillada acusando de que era una mujer peligrosa y ella vivió su parto esposada en la cama llena de gendarmes después de eso se presentó una demanda por una querella pura de tortura que en primera instancia el tribunal absolvió y luego anularon el juicio y los gendarmes fueron condenados pero unas multas así nada solamente como para que quedara que había una condena pero en definitiva como por vejámenes injustos porque en el fondo ni siquiera se los condenó por tortura por ejemplo está el caso Macarena Valdés una activista que también vivía en el territorio mapuche que apareció muerta un día y se desconoce hasta ahora qué pasó su familia sigue exigiendo justicia y por ejemplo siguen muchos casos por ejemplo está el caso de las hortaliceras en Temuco las mujeres mapuches que van a la ciudad a vender sus productos que son producto de la soberanía alimentaria de su huerto y de su trabajo y que en definitiva hoy día son expulsadas de la ciudad como bueno lo voy a explicar pero después podemos hablar más tiempo es el último Power ¿no? el último me queda que es el de conclusiones y en definitiva bueno ahí le dejé la imagen de otra compañera que se llama Belén Curamil que es una joven de 18 años que hoy día también está liderando la defensa de su territorio porque su papá es un lonco que es un preso político hoy día estamos bueno ese es el caso en que yo trabajo ahí le dejé unos links igual dejo el Power para que lo puedan ver también y en definitiva que es lo que ante toda esta situación que es lo que nosotros y nosotras proponemos en primer lugar creemos que debe existir una alianza estratégica entre las comunidades mapuches que está en resistencia al territorio y el pueblo chileno que hoy día se encuentra en defensa de sus derechos del medio ambiente y es ahí donde también nos encontramos un enemigo común es decir que es la violencia del Estado que es la violencia patriarcal y que es la violencia de este sistema neoliberal y extractivista que nos tiene en pésimas condiciones al pueblo chileno y que además creemos que también que la defensa de los territorios y la reconstrucción de lo que es Chile y de lo que hoy día queremos tenemos como proyecto tiene que pasar sí o sí por una mirada que debe ser intercultural debe ser respetuosa de los pueblos indígenas y no solamente un reconocimiento nominal tiene que ser un reconocimiento de otras formas de producir conocimiento de otras formas de vincularse con la naturaleza de otras formas de generar economía de otras formas de alimentarse de otras formas de vivir y creo que hoy día ese es el desafío que esta revolución que está viviendo en Chile no puede ser sin las mujeres ya no puede ser sin los pueblos indígenas y es hoy día que necesitamos refundar y en ese sentido estamos todas trabajando construyendo conocimientos y es por eso que hoy día estamos acá para contarles lo que está pasando y agradecía muchísimas gracias por todo lo que nos han escuchado y sabemos que está difícil pero sabemos que llevamos muchos años luchando para esto y así que bueno seguimos aprendiendo para llegar nuevas ideas también al territorio así que muchas gracias por invitar gracias aplausos